Bienvenidos y saludos a todos los que nos sintonizan, el día de hoy en estos 60 minutos te tenemos la música de Escándalo Vallenato, además la entrevista con Stefi desde Colombia y además tenemos la presentación de la segunda temporada del programa Dejando Huella con Gerardo López Moya ahí estás viendo a Paco y a Robert que ya están listos para llevarte esto que se llama La Hora del Gordo y el Otro, comenzamos Ha llegado ya la hora, es momento de comer, vamos todos a la mesa y prendamos la TV Es la hora del Gordo y el Otro, ha empezado el momento de buen humor con sus chistes, personajes e imitaciones, ya la tarde será mucho mejor Licenciados, deportistas, los maestros y doctores, todos listos a las dos porque no se lo querrá perder La Hora del Gordo y el Otro, ha empezado el momento del buen humor Invitados, sketch y reportajes, ha llegado la hora de la diversión La Hora del Gordo y el Otro ¡Venga, venga! ¡Aplausos! 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 Saludamos afectuosamente a toda la gente que nos sintoniza en su casa, especialmente a todos los vecinos de aquí de los municipios No, acá están los muchachos ahí ¡Ah, es que está malabareando pollo aquí con las cámaras! Sí, exactamente Saludos Sí, para todos los amigos de todos los diferentes municipios del Estado de Nuevo Unión Y por cierto, un saludo para nuestros amigos ahí en Reynosa que estuvimos... Reynosa, estuvimos ahí, oye, casi ya en el teatro, tantito faltó para llenar, pero casi ya en el teatro Pero estuvimos ahí trabajando con nuestra amiga y compañera, la India Yuridia La India Yuridia Y la gente se fue muy satisfecha, muy contenta Vamos a estar también en Guadalupe el 2 de septiembre Porque si no nos vayan separando la fecha Así es, ahí vamos a estar presentes Ahí en el... ¿Cómo se llama? En el centro de Sara García Sara García, vamos a estar En el centro de Guadalupe para que estén pendientes Así es, con la caravana, quien va a estar también en Chilinflas Sí, pues también van a estar todos los compañeros que estén la vez pasada La vez pasada, perdón José Luis Agá, Pini Ramones, Chilinflas y sus servidores Vamos a estar pendientes Y saludos para nuestros amigos de Estados Unidos y Canadá Así es, welcome Welcome, mexicanal, bienvenidos A quienes cumplen años También Cumplen años, felicidad ¡Ah, mi niña! Mi niña hermosa, mi niña hermosa Cumplé años ayer Digo, ya no eso, pero ayer Todos estamos en el festejo Vamos a estar la semana Un abrazo muy fuerte Para la semana para Jimena Sofía Zavala Muñoz Sí, señor Es mi niña que cumplió siete años ya Siete años Ya se pasó el tiempo Se está haciendo viejo No empiecen con que dan tarde el suegro Ya, compañero, ya práctica No, no, siete años, siete años Todavía falta Bueno, en fin Vamos a las gordigüenas del video de hoy Sí, señor, venga Fíjate, se aparece en reportaje ¿Cómo? Esto pasó con un reportero Esto fue en Gran Bretaña En un canal británico que se llama Sky News Sky News Fíjate, ahí se le atravesó unos magos inesperadamente Ya que generó su truco Era con la camilla ahí atrás Ajá Por más que quiso el reportero evitar que estos llevaran a cabo su truco Era haciendo su espectáculo ahí atrás Aprovechando las cámaras El camarógrafo no pudo quitar la imagen, ¿no? Digo, al final de cuentas estaba el reportero de manera fija Ni modo de decirle Muevete, muévete, muévete Oye, quítale Está reduciendo a su compañero Y ahí está, ahí está, ahí quedó Que vean el truco ¿Quién te pegó? Nadie Aprovecharon Ahí están tratando de evitarlo Sí, pero nada Cerrando la cámara Cerrando la cámara y todo Y no pudieron, el camarógrafo principalmente Porque el reportero estaba en su posición Estaba de manera que, pues bueno, fuera la toma Pero nada Lograron el objetivo estos chavos Estaría bien, miente Andamos cazando un reportero para nos metemos atrás Hay quienes sí lo hacen de manera imprevista Y hay quienes sí lo hacen de manera como estos O como el típico de... Sí, exactamente Esa es la manera imprevista Pero bueno, hay quienes aprovechan esos momentos Para hacer sus cinco minutos de favor Ah, pues ahí quedó Siguiente nota Siguiente nota Un poco de torpeza Vamos a ver esta nota de un militar Habla de un militar Ahí en la de China En el Ejército Popular de China Que tú sabes bien que de repente Bueno, son muy... Los protocolos que deben de seguir Los del Ejército deben ser muy minuciosos Vamos a ver lo que sucede Porque lanza una granada Pero no se da cuenta Que rebotó Y cae donde estaban cerca Y esto pudo haber sido una tragedia Vamos a ver Y ahí está la escena Como que le pegan en el hombro En la cabeza Y ahí está ¿Qué tal? Ahí está la repetición Mira Bien chavo del ocho Bien chambre Bien chambre, sí es cierto No, no, no Y ya pues el video Se ha convertido en mirar Y lógicamente Han surgido las bromas Y la mofa Que le llaman La burla Al final de cuentas Para este soldado Del Ejército Popular de China Que ahí cometió Un pequeño detalle Un pequeño error Un pequeño error Vámonos a la así Cualquier cosa Fíjate La siguiente nota Sí señor De una Miss Universo ¿Cómo es eso? Una Miss Universo Que todos sorprendieron Por la respuesta que dio Vamos a ver En Bolivia En Bolivia Vamos a ver Lo que La respuesta que hace Chica Sí la tenemos Córrela 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 Ya me siento como Furcio Ahí está Vamos a escuchar el audio Vamos a ver Yo voy a decirte de este lugar Para que yo pueda realizarle la pregunta Giovanna, por favor Es representante de Bolivia Una pregunta para Giovanna Salazar Misla Paz Que fue elegida por los usuarios De las redes sociales La formuló Elizabeth O'Connor ¿Qué le dirías a la gente Que critica Y que no está de acuerdo Con los certámenes de belleza? Los certámenes de belleza Están hechos Para personas Que le gustan Los certámenes de belleza Por ejemplo A mí me gusta el fútbol Y no el básquet Gracias Gabilón nos hizo presente O sea que Yo lo voy a los rayos Pues no lo voy a los tigres Exactamente Y voy a los tigres Pero no lo voy a ver Y voy a ver a los sultanes Y apoyo a los rayados No, no, no No, no, no Digo, no se puede tener todo en esta vida No Estaba bien No, no, no No, no En fin Son situaciones Que vamos a seguirle Con el mejor Con la siguiente nota Siguiente Vámonos Por poco se lo lleva el viento Vamos a ver la siguiente nota De un aterrizaje de un avión Eso sucedió en Amsterdam En Holanda Estaban Había muchas ráfagas de viento Y el avión Por más que podía Y como que más que quería aterrizar Híjole Se le complicó un poquito Y lógicamente el susto Que tuvieron los pasajeros En ese momento Al llegar Mira, ahí vemos Cómo va batallando No estaba borracho el piloto O sea, a lo mejor Venía con unas alipuses encima Y Mira, mira, mira Oye Peligroso, ¿no? Al final de cuentas Y ahí está Muy bien Muy bien Sí, sí El piloto Etilio se llama Sí, claro Que tuvieron que comprar Como unas 20 cajas de pañales Los grandes Para los dos Para todos Para todos los pasajeros Porque Una limpieza general Limpieza exhaustiva Ahí el avión Pobrecito Pero bueno Fíjate Tabla humana Tabla humana A veces es muy difícil Entretener a los niños Sí Mucho más difícil Entretener a los adultos Vamos a ver Vamos a ver este Son videos Vamos a ver este video Vamos a ver el video este La tabla humana La tabla humana Ah, o sea Se van a aventar de él ¿Eh? Oye A ver cuando intentamos Eso es tuyo, hombre No, pues para empezar Para empezar Para que resvale Sí, resbala ¿Verdad? Rodando Pero sí caemos Me cae que sí No No, no Pero bueno Vamos a ver Nuestra siguiente Nuestra siguiente nota La mesa de motor Sí, señor ¿Qué tal? Mira, la parte de enfrente Es una pecera Una parte de enfrente Una de billar Una cama de... Una cama de... Una cama de... Una camioneta Sí, señor Este es un asador Ah, qué bueno el asador ese Para los que... Me gustan de azar carne Una banquita Una banca ¿Qué tal, eh? Excelente Mira, qué tal Así como que es una... Una cama como una... En bocho De un bocho hicieron una... Como una tipo hamaca, ¿no? Pero en forma de... Bueno, lógicamente con partes de automóvil De un bocho Es un asiento De los asientos de... ¿De antes? De antes de las camionetas Oye, pero eso está en un restaurante Que no sé cuál Pero existen igual ¿Sí? ¿A qué sí? Sí, sí, sí Ay, sí, ay Digo, es que hay restaurantes Que gustan mucho de utilizar Ese tipo de... ¿De arquitectura? No, hombre Pues sí, de arquitectura De mobiliario Pues de mobiliario Exactamente Mobiliario antiguo Pero... Pero hay unos que lo... Por gusto Y otros que... Porque ya no... Porque no han remodelado Por lo último que tenían Vamos a hacer un corte Ahí te regresamos Vámonos Eso apenas inicia Y ya está con nosotros En el estudio Estefi Para la entrevista Además el sketch de los presos Y la música De Escándalo Vallenato Regresamos